Fueron asesinadas en este hotel de Huacho. Dos adolescentes, ¿verdad? De 14, 16 años asesinadas por un vecino. Así que nos contactamos contigo, Manuel, dándoles primero el pésame a ambas y agradecerles por estos minutos, porque en medio del dolor hay un pedido de justicia que la familia está haciendo. Adelante, Manuel. Muy buenos días, Pamela y Claudia. A estas horas de la mañana nos encontramos para Panamericana Televisión. Nos encontramos con la mamá y la hermana, que ya ella queda sola. Nos encontramos en el distrito de Chingas, en la provincia de Antonio Raimón, en Ancash. En estos momentos, ya a las 10 de la mañana está programado para la cristiana sepultura. Antes de eso, el fúnebre se va a constituir a la iglesia matriz de Chingas para poder recibir la misa de cuerpo presente. Bien, acá nos encontramos con la mamá. Estudios, no sé si hay alguna interrogancia por parte de ustedes que puedan preguntarle para que acá la mamá y la única hija que ha quedado están presentes y les pueda dar la respuesta. Bien, conversemos con ellas. Entonces, Manuel, ¿qué información les ha podido dar la policía al respecto? No sé si nos están escuchando reiterarle nuestro pésame, pero lo que queremos saber es si la policía ha podido conversar con ellas, les ha podido dar algún dato adicional respecto a cómo van las investigaciones, si este sujeto finalmente ha admitido su responsabilidad. Buenos días. Hasta ahorita, policías, nada, no me han informado nada, no sé nada. Solo por noticias lo he visto, pero ellos mismos que me han llamado, absolutamente nada. Ahora, ¿quién era este sujeto, señora? ¿Era un vecino de ustedes? ¿Qué tipo de relación tenía con sus hijas? ¿Él las perseguía, las buscaba? Porque sabemos que él incluso se había ido del país. Bueno, ellos desde chiquitos de infancia han crecido acá, han estado jugando. Hasta yo le daba de comer a ese chico. Con mis hijas han compartido comidas, todo. Pero, como se llama, cuando creció de quinto grado de primaria, él se va de este lugar y después se regresa. Acá, según, yo tampoco no sabía, pero según mi hija, que me confirma que sí habían tenido, como se llama, sí, habían sido, tenían, eran amigos. Eran amigos y, como se llama, de septiembre tenían salidas también, según mi hija. Pero ella no me contaba porque a mí no me gustaba ese muchacho, no me caía bien. Y ahorita mi hija sí acepta que sí han sido enamorados. Que tenían una relación. Y, señora, si usted lo conoce desde pequeño, ¿qué más sabíamos de ese lado? ¿Él había tenido problemas antes con la justicia, con la policía, algún tipo de denuncia? Acá, cuando era chiquito, no. Como le digo, él se ha ido chiquito, así, con 12 años o 13. Así se ha ido y de ahí ha vuelto tiempo. Y también esta última vez que ha venido, en septiembre, él ha venido solo a hostal, no ha venido ni en casa de su padre. ¿Y la buscaba en la casa, señora? ¿Usted sabía si es que ella, su hija, de repente, se sentía fastidiada, molesta porque él se le acercara? Sí, así dice mi hija mayor acá, dice, sí, él le fastidiaba, le molestaba. Cuando le decía, yo no quiero saber nada de ti, decía que le mandaba caritas de triste, caritas lloronas, así, por WhatsApp, así le mandaba, dice, así, por el celular. Ahora, entendemos que, y esto era con lo que abríamos esta conversación, ¿no? Es un momento bastante doloroso. ¿Y cuál es su máximo temor frente a esta investigación, señora? Porque lo que conocíamos es que él no quería colaborar con la autoridad, ¿no? Ahorita yo quisiera que le den, como se llama, cadena perpetua. Solo eso pido porque son dos mis hijas, son dos que tenían muchos sueños para adelante. ¿Cómo lo van a dar pocos años? Tiene que ser cadena perpetua para ese muchacho. Usted había enviado a sus hijas a Guaral porque se estaban preparando para la universidad. Ellas tenían muchos sueños, querían convertirse en profesionales. Sí, yo le mandé a Guacho, han estado en Guacho. Mi hija mayor de 18 años ya ha estado un año preparándose ahí. La segunda, la hija de 16, ha estado recién poco, ocho días recién que ha estado preparándose. ¿Y ellas días antes les había contado si es que habían visto a este sujeto que estaba también ahí en Guacho con ellas? No, no. Ellas, todo yo estaba en contacto con mi hija. Al día tal vez me comunicaba 15 veces, 10 veces al día. Pero ellas me dijeron que no. Pero un día jueves sí me dijo mi hija, la última de 16 años, me ha invitado a comer mamá. Me dijo, sí o sí, tenemos que salir. Ella insistía porque tenía, dice, su cargador. Algo así me dijo, me ha prestado su cargador, eso tengo que entregarlo. Así me dijo y me va a invitar a almuerzo. Y por simple almuerzo vas a salir, hija, tú no estás de hambre, le dije. Pero ella insistió, entonces yo le dije a su hermana, la mayor, le dije, síguelo, hija. Porque ese muchacho no me cae bien, me da algo. ¿Usted presentía que algo, hemos perdido el audio o que había alguna mala intención detrás? Manuel, no sé si nos escuchas porque nosotros no logramos escuchar a la señora. Sí, sí. Justamente vamos a acercar un poco la cámara. No sé si se escucha bien. Díganos para interrogarle, no hay ningún problema. Preguntarle si además, bueno, usted nos dice, su hija nunca le había contado algún episodio con este sujeto. Pero alguna amiga de ella. Por eso le digo, acá mi hija sí me confirma. Sí, sí, ya sabes, sabía, pero no me querían decir porque sabía que ese muchacho no me caía bien. Yo la había anticipado ya. Por eso no me avisa, no me cuenta. Bien, Manuel, queremos agradecerte el contacto. Nosotros reiterar el pedido a las autoridades. Queremos regresar, tal vez podemos conversar con la otra hermana. Con la hija de mi hermana, ¿verdad? Que de repente tenían una mejor relación y conocía con más detalle lo que este sujeto hacía, ¿no? Le decía, qué cosa le escribía por teléfono. Una hija que prácticamente sabe un poco para que nos pueda manifestar y como también antecedimos, la señora más está muy preocupado por algunos medios de comunicación. No se ha enterado que es muy posible de darle, le quieren dar algo de 32 a 35 años de cárcel. Pero acá la población y la familia lo que pide es cadenda perpetua. Sí, hemos vuelto. A la hermana. Exacto. O sea que un poco más conoce sobre este hecho que tuvo con el muchacho, ¿no? Con el presunto asesino para que nos pueda explicar. Buenos días, estamos para Panamericana Televisión. Adelante, esto lo puede. ¿Usted sabía que tenía una relación tu hermana con el supuesto asesino? Sí, era una amistad, pero ella nunca me confirma que estaban, pero como en el WhatsApp una vez, a ella no le gustaba que le revisemos el celular. Una vez se quedó dormida y yo le revisé el celular y, claro, así le... Es como si no le importara, ¿no? Nos hacía como si no le importara. ¿Qué decían? A revisar el celular. Y después, yo, ella se había quedado dormida y yo se lo revisé el celular, donde ahí le decía que se habían encontrado. Y la primera vez que vino, se habían encontrado con mi hermana, se habían encontrado. Habían estado incluso de mi casa más arriba, o sea, no muy lejanos, estuvieron ahí. Y nosotras, yo y mi hermana, siempre éramos ahí curiosos, estábamos ahí pendiente de ella. Estábamos ahí diciendo, ¿qué le dirá? ¿Por qué estarán ahí? ¿Desde cuándo se hablarán? Decíamos. Y luego mi hermana a mí me dijo, bueno, yo le decía, ¿tú estás con él? Me dice, le digo, me dice, sí, sí estoy con él, pero, pero, como se llama, él está lejos, me dice. Y yo le dije, yo le dije, y ella me dijo, no, no voy a agradecer a nadie. Y yo le decía, ¿por qué? Es que, es que papá se va a molestar, me decía. Ella tenía miedo, ella, ella, ella llegó a confiar en mí. Luego me fui a estudiar, ya no pudo, ya no pudo contarme cuáles fueron las cosas. Pero sí, yo le revisé su celular y el chico, es como si le ahogaban a mi hermana. Y mi hermana, incluso, le daba explicaciones. ¿Pero qué explicaciones? Pues, mi hermana estaba con nosotros, mi hermana no salía. Le daba muchas, le hacían muchas preguntas. El chico se victimizaba, le daban caras llorosos. Incluso, como mi mamá le había dicho, el año pasado a mí me dice, no, mi hermana misma me dijo, dice que me va a secuestrar, ya cuando sea mayor de edad, ya ni tus padres van a poder retenerte, le dijo. Y entonces yo le dije, yo en son de broma, pensando que era broma, le dije, ese chico le está dando tonterías, le decía. Pero no me voy a dejar a papá, a mamá, no, no les voy a dejar, me decía. Y mira, ahora se va, se va y me deja. O sea, ese sujeto le decía cosas a tu hermana para que se fuera de la casa. ¿Cómo? La persuadía para que se vaya de tu casa. No, sí, le hizo ese tipo de comentario, le hizo, le dijo, y mi hermana también como broma lo tomó, me dijo, mira lo que me dice. Y yo le decía, ahora tonterías, me decía, no, pero yo jamás les voy a dejar a papá, a mamá, ellos me han criado, ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo les voy a pagar así? Tengo que estudiar, me decía. Y bueno, yo solamente quiero pedir por mi hermana Anabel y Lesslie, quiero justicia, quiero que le den cadena perpetua, porque 35 años no va a ser suficiente. Que pases y sales, va a seguir cometiendo estos errores, va a seguir lastimando a las pequeñas. Incluso ahí donde él declara que robaba menores. Yo creo que eso ya es, eso es suficiente para que, para que, para que le, para que le dé una cadena perpetua, para que ya no salga, para que se quede ahí, porque yo también cuando, cuando, cuando le dan eso, pocos, pocos años yo también voy a vivir con el temor. ¿Y qué pasa si viene a nosotros? ¿Nos puede ser algo? Tengo ese temor, vivo con ese temor. Tengo miedo, tengo miedo a que a mis hermanas no se le haga justicia. Yo pido a la presidenta Dina Boluart, ella es mujer, ella es madre, ella, ella sé que siente, siente el mismo dolor que mi mamá, mi mamá está, está hecho, está destrozada. Por eso le pido a ella, al ministro de Mujer, que le apoyen, que nos apoyen. Al premier, que es San Cachina. Al premier también, que es San Cachina. ¿No se han puesto en comunicación con ustedes aún del Ministerio de la Mujer? No. Terrible. Bueno, el llamado, no han pasado dos, tres días ya desde que se registró el hallazgo de ambos cuerpos y esperemos que el Ministerio de la Mujer y las autoridades estén muy de cerca de la familia que han hecho un pedido claro, que todo el peso de la ley caiga sobre este sujeto. Gracias a Manuel, un abrazo nuevamente para la familia.